Mi vida, mi amor No sé por qué me fijé justo en ti Lo que sí sé es que estoy loco por ti Porque aquel día en que te conocí Con una sonrisa te adueñaste de mí Y mi corazón solo me habla de ti Aunque sufre mucho espera algo de ti El grito en silencio que te quiere amar Aunque enamorado se encuentra de ti Está ilusionado y de ti esperando Con una sonrisa me dirás que sí Y es que se enamoró de ti Desde el día en que te conocí Y por las noches me haces soñar Con tu tierna sonrisa Y es que se enamoró de ti Desde el día en que te conocí Y por las noches me haces soñar Con tu tierna sonrisa No, 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 no ¡Ya está tu rumpo! Y debes ir para vos Y para quien, 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 quien Para ti también Y mi corazón solo me habla de ti Aunque sufre mucho espera algo de ti El grito en silencio que te quiere amar Porque enamorado se encuentra de ti Estoy ilusionado y de ti esperando Con una sonrisa me dirás que sí Y es que se enamoró de ti Desde el día en que te conocí Y por las noches me hace soñar Con tu tierna sonrisa Y es que se enamoró de ti Desde el día en que te conocí Y por las noches me hace soñar Con tu tierna sonrisa No, no, no Me he enamorado de ti Y es que él se enamoró de ti, desde el día en que te conocí Y por las noches me hace soñar, con tu tierna sonrisa Y es que él se enamoró de ti, desde el día en que te conocí Y por las noches me hace soñar, con tu tierna sonrisa Enamorado estoy